El invierno llegó y otra vez el frío me despintó la piel Sin embargo sentí mirarme en el río y dejarme fluir Caminé sin pensar y salte en abismos Dejándome caer El cristal se rompió y pisé los vidrios Descalzo otra vez Una ráfaga de viento trajo a abrir y en ella algunas canciones El invierno llegó y otra vez el frío me despintó la piel ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias